17 a despeja la defensa del Moralo, se la lleva Bram, dice el colegiado que hubo falta de Juanfe, sacó rápidamente el Moralo, se la lleva Pinilla, Pinilla cambia para el capital, juega con el 16 Edu, Edu abre a la banda para Bram con el pecho, para Pinilla, se quiere ir Pinilla, retrasa para Pino, ahora recupera Pinilla, Pinilla juega con Abram, Abram para Pinilla, se equivoca, se la echa a Abram, Abram juega con el chico, chico, nuevamente quería jugar con Abram, se la quita a Ñoño, recupera chicos de López, se equivoca Miguel López, le echa la pelota a Abram, que controla el centro del campo, quería jugar con Barbero, se la quita a Saúl, a Pinilla, este para Abram, Abram se quiere ir, combina con Sergio, Sergio quiere combinar nuevamente con Abram, lo hace con Abram, tiene a la derecha, chicos, se da la vuelta, juega con Pino, Pino, chico, chico, jugó con Barbero, Barbero para Abram, que se intenta en el área, quería sorprender a Miguel López, cabeceo Juanfe, la lucha en el centro del campo, Abram, Abram, ella con su pierna derecha, para que la luche, Abram, Abram echa la pelota al piso, este para Pinilla, se la quería devolver, Pedraza, se lleva el rebote, Abram, abre a la banda para Barbero, Barbero se quiere ir de Mario Armido, Alberto, para Lolo, liberal, levanta la cabeza, abre a la banda, para Abram, retrasa Abram, para, la lleva, Enrique, Enrique, Enrique juega con Antonio Carrasco, Antonio Carrasco, que le queda devolverse, llega el rebote para Pino, Pino juega con Abram, Abram abre a la banda para Edu, centra Edu, solo Johnny, solo, la lleva Abram por la parte derecha del ataque del Moraló, quiere regatear, retrasa para Edu, hay, falta, se va a hacer sin ningún tipo de problema, finalmente se complicó la vida, Enrique, se la lleva Abram, Lolo, Lolo para Abram, que de cabeza juega con Barbero,